¡Qué maldito nervio! De esa motocicleta que andaba allá afuera Así que, ¿listos o no? ¡Aquí vamos! ¡Let's play! Bienvenido, Sam Porter Bridges Me encantan los recibimientos en este juego De verdad que sí Vamos a aceptar ya directamente El pedido que teníamos pendiente Que era algo de minerales Recolección de cristales quirales Y veo que hay un botón Que no me había fijado Que dice, escucha las instrucciones Vamos a ver qué es Sam, el área cerca de ese centro de distribución Produjo una cantidad importante de cristales quirales De hecho, de ahí provino el quiralio Que usa el circuito interno del cúpido Tienen varias aplicaciones Incluida la fabricación de equipo En pocas palabras, son un recurso valioso Y te conviene aprovecharlos al máximo Hartman te explicará con más detalle Pero los cristales quirales no crecen en árboles Si ves algún depósito, aprovéchalo Aunque tengas que desviarte Sobre todo cuando solo las personas con dooms pueden Siempre que tengan el equipo necesario, claro Lo agregaré a tus suministros para este pedido Sam, son Hartman Tras el descubrimiento de la playa No solo empezamos a ver fenómenos nunca antes vistos Sino también una materia nueva El quiralio Digo nueva, pero seguro existe desde el origen del universo Creemos que siempre estuvo ahí Como la materia oscura y ciertas partículas Siempre presente, pero la ignoramos porque no podíamos verla Parece que el quiralio no se rige por los límites de la física que conocemos Puede detener el tiempo o retrocederlo A veces incluso desafía la gravedad En términos prácticos, puede detener o retroceder el tiempo Y hacer que los objetos floten Se necesita un estuche cilíndrico especial para recogerlo y guardarlo Basta decir que la obtención de pruebas es vital para la investigación en curso ¡Wow! Albert Einstein estaría fascinado con este juego ¿No? Y con todo lo que se está diciendo Ok, pues vamos a aceptarla Y qué padre, ¿no? Eso de escuchar instrucciones No lo habíamos hecho antes, no había visto el botón Ni modo, una disculpa Y bueno, tenemos que conseguir un cristal de quiralio Esta, quiral, es como sea Ah no, un CG O sea, es un pequeño gramo No sé O más de cristales quirales Y reciclarlos Al usar la terminal de envío En el centro de distribución al oeste de la ciudad Capital Not O sea, donde estamos Los cristales quirales son muy preciados Y a menudo se encuentran en áreas donde hay mucha mengua ¡Oh! O sea, peligrosos de obtener Ya sabemos entonces a qué nos vamos a A enfrentar, amigos A cebes En donde hay mengua, hay peligro Y en donde hay peligro, hay cebes No queremos fabricar nada Y vamos a cargarlo absolutamente todo en la espalda Yo voy a seguir, este Organizando automáticamente la carga Tengo pendiente lo de buscar el tutorial No lo he hecho Es más, ni siquiera sé si haya realmente un tutorial Capaz que no hay nada Pero bueno Confirmar Y salir Vámonos A la aventura Eso que tienes ahí es un recolector de cristales Como su nombre lo indica Ofrece almacenamiento seguro para los cristales que juntes Wow, se ven muy bien esas cosas Oye, ya tenemos hasta dos pares de botas No, olvídenlo Y para qué íbamos a fabricar más Ah, ah, ah Permíteme describir tu objetivo Al ojo humano Los cristales quirales parecen oro Y se encuentran en formaciones que parecen manos humanas Los cristales, las rocas y el polvo circundante flotan por encima del suelo Y en general se encuentran en zonas con muchas precipitaciones ¿Lo entendiste? Lluvia, rocas flotantes, manos doradas Esas tres cosas Busca esas tres cosas y encontrarás los cristales Si eres especialmente observador Tal vez ya sepas en dónde buscar No, la verdad Más bien No es que no sea No es que no sea muy observador Sino más bien Tengo pésima memoria Si las hemos visto Pero no recuerdo Ni hablar Vamos a darle un like a este buen hombre Ten un viaje agradable Ten un viaje agradable Y miren Están usando nuestras escaleras del capítulo anterior Y todo Vale Yo le estoy dando like a todo Ingues Ok Vamos a comenzar Ya saben Checando la distancia 294 metros Está muy Muy cerca A diferencia de otras misiones que luego nos ponen Más complicaditas Free to use Quien sabe Que tal vez se referían a la escalera de acá Los cristales quirales son bastante pequeños Y difíciles de detectar a simple vista Te aconsejo que uses tu Odra Para que vayas al lugar correcto Sin embargo Si deseas inspeccionar un área más amplia Deberías construir una torre de vigilancia Y confiar en sus sensores Vale Pero aquí miren Aquí hay uno Escanear cristales quirales Puedes utilizar el Odrek Para buscar los cristales cercanos Una torre de vigilancia Te permitirá escanear una área aún más amplia Utiliza para equiparte el CQP Selecciona la torre de vigilancia Y pues Ok Lo vamos a tener que hacer Pero mientras tanto Aquí está Y no hay lluvia Ok Recolectamos 62 Ya con eso O sea ya podemos regresar Uy aquí ya va a llover ¿Ya escucharon? No, 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 no Aquí ya va a haber bronca Ya se iba a activar Nuestra cosita esta para Este Ya saben detectar Ey Yo creo que En nuestros viajes Vamos a estar encontrando mucho mineral De este tipo Entonces Comenzando escaneo Escaneando identificación Verificando identificación Sam Las entregas de cristales quirales Son un poco diferentes Pero el proceso es bastante simple Accede a la terminal de envío Para dejar los cristales quirales Que tengas Ok Vamos a hacerlo Vamos ahorita a limitarnos Nada más a entregar el mínimo Para ver si nos asignan otra misión Y mejor en otra misión Vamos buscando los cristales Que estén en el paso Así matamos dos pájaros a un tío Vamos a entregarlo Creo que esta es la entrega más rápida Que hemos O que vamos a hacer Hacer entrega Comparte la información De la tarjeta de memoria Lo que encontramos ¿Recuerdan? En el capítulo anterior Comparte tarjetas de memoria Para acceder a la información Que contienen Me imagino que es como una USB O algo así Se recuperará la información De una tarjeta Vamos a ver que es Digo esto no tiene nada que ver Con la entrega Pero vamos a ver que es esto Ya casi me había rendido con esto Te debo una Se estaban buscándolas Tarjeta de memoria restaurada Puedes ver la siguiente información A través de tu brazalete Los siete samuráis ¿Y qué es eso? Gracias por tu contribución Al contrario Ok Reciclar cristales quirales Que es realmente El objetivo principal Los cristales quirales Se pueden reciclar En la terminal Al seleccionar Terminal de envío Y reciclar Eso ya lo hicimos también En el capítulo anterior Lo de reciclar Entonces Ya sabemos cómo está Reciclamos un poquito De cristales quirales Ajustamos la cantidad Les vamos a poner todo Y les vamos a dar todo Inge Zulandia Vámonos Ahí está Es como oro De alguna forma ¿Nos trajiste cristales quirales? Yes sir Los cristales solo se forman En lugares con niveles De quirario elevados Lo que me hace pensar Si ampliar la red Tuvo algo que ver con eso No es un mal botín Más que suficientes Para la investigación Los cuidaremos muy bien Pudimos haber traído más Pudimos haber traído mucho más Pero bueno El objetivo Ah por eso nos pusieron una B Es que si debí de haberme Adentrado más Pero insisto Como vamos a ir a otras Entregas Otros viajes Ahí va a haber mucho Benjamin Hancock Ha proporcionado datos De diseño para lo siguiente Aerosol De reparación De contenedores Reparación de contenedores Se refiere a la mercancía Recuerden que la mercancía Tiene dos barras de salud Por así llamarlo Dos barras de daño Una que es el empaque O sea El contenedor como tal Y la barra De daño De la mercancía en sí O sea El contenedor Si lo estamos reparando Constantemente Pues no le va a pasar jamás Nada A la mercancía Y tendremos siempre Buenas calificaciones Entonces Eso es bastante bueno Y tenemos nueva información De entrevista obtenida Es Simetría Quiral Y Quiralio Yo creo que sí En definitiva Voy a hacer un capítulo especial Hay demasiada información Leyendo todo eso Que solo sería Del interés De las personas Que realmente quieren entender A fondo Toda la historia Todo el bagaje Que tiene este juego Que es bastante Y bueno Tenemos la sede de Bridges Que ha agregado datos Para una nueva estructura En nuestro CQP Y ahora es un puente Santa madre O sea Ya podemos Construir Puentes Y yo que pensaba Que con la escalerita Íbamos a estar cruzando Todos los ríos No pues no Ok Los cristales quirales Se pueden usar En todas las instalaciones Afiliadas a La unión De ciudades americanas Ya hasta me aprendí El significado De las Este De los acrónimos Aumento La cantidad De materiales Que se Aumentó La cantidad De materiales Que se pueden usar En el centro De distribución Gracias Reclamar materiales Se agregó Una nueva opción En las terminales De envío Reclamar materiales Puedes depositar El exceso De cristales Quirales En cualquier instalación Se agregarán A los almacenes Que se encuentran En el sitio Estos almacenes Locales Incluyen materiales Que puedes utilizar Para fabricar equipo Según sea necesario Vale Reciclar armas Equipo O materiales En una instalación Aumentará La cantidad De materiales Disponibles Para su uso En esa instalación Nada más Después esto Se puede usar Para fabricar Nuevas armas Equipo Y todo lo que Necesitemos Muy bien Nuestra primer B Porque la verdad Me vi muy flojo De no ir a buscar Más este materialitos Pero bueno Ya que le vamos a hacer Ya lo hicimos así Es que si Oigan Si ustedes les piden Un gramo de azúcar Y se encuentran Un costalito Con 50 gramos Ya no Misión cumplida En fin Ya somos manipuladores Expertos Y eso que es Más entregas exitosas Te darán mayor confianza Y respeto Y hemos alcanzado Nivel 10 En un nuevo atributo De la estrella Que recuerden Son 5 atributos En total Y este fue Enlace puente Ahora podemos Pactar contratos De hebra Con otros jugadores Que es Quien sabe Ya nos explicarán Ahora puedes realizar Solicitudes de cooperación Para pedirle A otros jugadores Que contribuyan Con materiales Para tus estructuras El periodo Para que envíes Me gusta Aumentó A 5 segundos Vale Muy bien Muy bien Ah Antes de que lo olvide Esto es para ti Eso es un aerosol Reparador de contenedores Para arreglar Contenedores de carga Ideal para lidiar Con la degradación De la mengua Y demás Cosas útiles Si tú y tu carga Tuvieron un muy mal rato Lo hemos agregado A tu lista De suministros Así que está listo Para que lo uses Cuando lo necesites Vale Muchísimas gracias Pues es un material Restaurador Y conservador Que podemos rociar En los contenedores De carga Para reparar el daño Y mejorar la resistencia A la vibración Y a los impactos Del contenido De los contenedores Solo puedes usarlo En los contenedores De carga Su eficacia disminuirá Si lo usas En medio de una lluvia De mengua Así que primero Intenta buscar un refugio Nos metemos en un tipo De cuevita Y pues ya Ok Listo Pues ya lo tenemos aquí Vamos a organizar Automáticamente la carga Fantástico Como siempre lo hacemos Traemos lo de las Lo de las Dos pares de Ya vámonos A cingues Este Dos Pares de botas No sé si eso sea bueno Nos vemos amigo Y ahora Hay una correlación Entre el quiralio elevado Y las formaciones De cristales en aumento Esto podría ser Una consecuencia De la expansión De la red Pero no te preocupes La densidad Quiral local Aún está En un rango Aceptable Si encuentras más Asegúrate de recogerlos Serás bien recompensado Si encuentras más Cristales quirales Puedes entregarlos En cualquiera De nuestras instalaciones Y también Puedes depositar Otros recursos Junto con cualquier Otro objeto Que no necesites Todo tiene valor Lo que no usamos Tal cual Puede dividirse En componentes Para I, D Y demás aplicaciones Investigación y desarrollo Ok Y ahora que acepto Un encargo En el centro de distribución O sea Aquí donde estamos Dos encargos Añadidos Para Sam Por favor Que sea lo de la moto Que sea lo de la moto Por favor Aunque miren Aquí en fabricar equipo Tenemos lo nuevo Agregamos un plano de puente A través de la observación A través de la observación Junto conmigo Pero de verdad Que te brinda satisfacción Bueno El puente Que es un cimiento Los cimientos Un puente Una vez que la base Este en su lugar Agrega materiales Para nivelar la estructura Y completar la construcción Al construir un puente Utilícele dos Para prepararlo Y mueve la cámara Hacia arriba Y hacia abajo Para seleccionar Su longitud Entre 50 metros Y 80 metros O sea Un puente Bastante grande Materiales necesarios 800 metales Ni siquiera tenemos 800 metales Ah no Si tenemos 1470 metales Ok O sea Podemos hacer Los cimientos Vámonos Pero ya vimos De que va La cosa Aceptemos nuestro Nuevo pedido Hay dos El primero De ellos es Envío de unidad De alimentación eléctrica Al parque Eólico Son 30 kilos De carga Y la construcción De un puente Que eso la verdad Es que va a estar También bastante padre Entonces vamos a hacer Primero la número 9 Y terminamos yo creo Que con el puente Si es que nos da tiempo Vamos a escuchar Las instrucciones Amigos Bien Hiciste un buen trabajo Al ampliar La red Quiral Pero para aprovecharla bien Tendremos que generar Más energía Tendremos que hacer Algunos malabares Para poder vincular La ciudad más cercana Una vez que esta Granja eólica Sea parte de la red Quiral Podremos dirigir La energía que genere A la playa A diferencia De los métodos Tradicionales No hay pérdidas Podemos proporcionar Energía a regiones Lejanas Y usar sus instalaciones Como subestaciones Eléctricas Tienes que entregar Un componente clave Ya debería estar impreso Llévalo a la granja eólica Y empecemos Ok Y mencionan mucho La playa La playa es algo clave Aquí Sin duda Y parece ser Que es el lugar Que conecta Los dos mundos El real Y el Donde están Los cebes ¿No? Los cuerpos varados O sea que se quedaron Como Como espíritus Si lo queremos ver De alguna manera ¿No? Como una analogía Ok Vamos a seleccionar Entonces el envío De la unidad De alimentación eléctrica Vamos a ver Nada más el resumen Entrega la unidad De alimentación eléctrica Al parque eólico Y conéctala A la red Quiral O sea Cuenta como un NOT Ahí Una vez que la unidad Esté en línea El parque eólico Podrá proporcionar Electricidad A una zona más amplia Sin perder energía En el proceso de transmisión Bueno Es lo mismo Que nos había dicho Este tipo A veces la información Es diferente Por eso lo estoy leyendo Además de escuchar Las instrucciones No quiero gastar nada Soy un marro O sea un codo Un codicioso Cargar en la espalda Todo Como le he venido haciendo Y organizar Automáticamente la carga Listo Ahí Miren Ya parecemos A patería ambulante Tenemos ahí Dos pares Yo creo que ya Con dos pares Es más que suficiente Aunque pronto Vamos a tener que Cambiar ya las botas Porque ya están Bastante dañadas Pobre Sam Pobre Sam Vean eso Demonios Pedido asignado Es too much Vale Pues vámonos De volada Comenzando Ten un viaje Agradable Ten un viaje Agradable Ojalá Y yo creo Que la motito La vamos a poder utilizar Después de lo de esta Cuestión eléctrica Porque mencionaron Algo de la batería Entonces Si necesitamos Una batería Batería Electricidad Pues yo creo Que aquí En el parque eólico Va a estar La respuesta Ahora deberíamos De construir Un puente Aquí Caray Porque Cruzar esto Va a estar Cañón No, no, no No vamos a poder Cruzar por aquí Oh amigos Casi me parto Toda la cara Por andar Pajareando Es que aquí No puedes andar Ahora si que Caminando Y pajareando No, déjenme Planeo la ruta Para tomar La mejor decisión Pues no No hemos usado Mucha Alguna Pero bueno Puedes pedirle A otros jugadores Que te ayuden A mejorar Cualquier estructura Que hayas construido Yo creo que eso Lo vamos a hacer Ahora que Hagamos lo del puente Al hacer esto La estructura Quedará marcada Con ese ícono Característico Que vemos arriba Es más probable Que las estructuras Marcadas de esta forma Sean compartidas Con otros jugadores Y cuando esos jugadores Respondan a tu solicitud De donar Materiales Recibirán Me gusta adicionales Ya quedó el plan Podríamos irnos Por acá Que se puede cruzar De una manera sencilla Sin embargo Nos conviene pasar Por estos cristales Quirales Cruzamos por estas escaleras Que alguien dejó Y ya prácticamente Pues vámonos En línea recta Directo A nuestro destino Suena un buen plan Vamos a ver Al ejecutarlo Como siempre Es todo un incógnita Y bueno No podemos correr Lamentablemente A ver Voy a intentar correr Porque este lugar Está medio plano Si Parece que cuando Corremos en línea recta En lugares planos No hay Tanto problema Pero bueno Vámonos al Espero que no haya Mengua aquí Aunque puede ser Porque hay Material de este Y vamos a agarrar Un poquito de esto Como lo agarro Desmantelar No Aquí me pusieron El El letrerito Pero Uy Aquí si está Sin, sin, sin Hay que tener cuidado Y allá había otro ¿Ya vieron? Allá hay otro En el camino De hecho aquí hay Varios cristales Los hubiéramos hecho En fin La cantidad de cristales Criales en tu posesión Se mostrará en la parte Inferior del mapa Del brazalete Tus niveles de sangre El nivel de estrés De vivir Tu resistencia La durabilidad del calzado El peso actual Transportado Y la cantidad De likes total También se mostrarán ahí Vale pues Miren Estamos haciendo Lo que debí de haber hecho Hace ratito Pero bueno Ya que más da Ya que más da Vámonos rápido amigos Vámonos rápido Vale Nos agarramos esto Para que no Con las dos manitas Para que no haya problema Y ahora si vamos a utilizar Las escaleritas Ya no hay más Cristal por aquí Aparentemente No Vale A correr Aunque está mojado Pero inges Sam es Un equilibrista El tipo Oigan esto que es un hongo Alguien orinó aquí Alguien orinó aquí Y dejó el hongo Ok Ya le di el me gusta Ya le di el me gusta Vámonos Uy A este amigo Si le voy a dar un me gusta Cómo no A ver si no nos están metiendo En terreno peligroso No miren Si tomaron una buena decisión Tomaron una buena decisión De cruzar aquí Y ahorrarse Un buen tramito Ok Vale Vamos a darle también Un me gusta A este hermano Cómo no Y tenemos ahí resinas Vamos a agarrarlas Y ahí alguien orinó también Ya vieron Qué pasó Qué pasó Cuando se alenta así La cámara A veces es de que Hay Mengua Bueno de hecho Si hay mengua Está lloviendo Aunque como que hay Dos tipos de lluvias Y no sé si Las dos son mengua Como tal O solo la que llueve Negro Así bien feo Ok Tenemos un poquito De probiotas O de estas ¿Cómo se llaman? Vale Ya con eso Vámonos al siguiente punto Amigos Aquí está facilito Aquí está facilito No pasa nada Más orinadas Por todos lados O sea Aquí toda la gente Se la pasa meando Ay, ay, ay Qué padre está eso Todos meando En el mismo lugar Ingueso Correo de Benjamín Jacob Prioriza la calidad A ver Vamos a checarlo De volada Vamos a leer El contenido Del correo Y por cierto Las botas Ya están en color amarillo Ya llegó el momento De cambiarlas Ahorita vemos Cómo lo hacemos Pero bueno Tenemos aquí Un prioriza la calidad ¿Qué es eso? ¿Cómo le va A tu A tu Bibi Sam? Espero que hayas Evitado cosas De autotexemia Por cierto Me estaba preguntando ¿Cómo está tu nivel De cargador últimamente? Me imagino Que siga aumentando O quizá no te interese eso Bueno En caso de que sí te importe Se me ocurrió darte Un consejo rápido Porque sé que puede ser Un poco confuso Bridges creó un sistema Único Para evaluar El desempeño De los cargadores Que se centra En cinco categorías Por fin nos van a explicar La famosa estrella La condición de la carga Volumen del envío Velocidad Enlaces Puentes Y otros Obviamente El objetivo del juego Es obtener calificaciones altas En las cinco categorías Aunque si me preguntas A mí Deberías priorizar La condición De la carga ¿Cuál es el punto De cargar con algo A través de la mitad Del continente Si llega destrozado? Claro A algunas personas No les importa eso Algunos incluso Recibirán tus envíos Con hasta 50% De daño ¿Puedes creerlo? Imagina Si ordenaras Una docena De lo que sea Y la mitad Llegar arruinada No Definitivamente Es mejor priorizar La condición Trata tu carga Con cuidado Y respeto Y serás recompensado Con muchos más Me gusta Confía en mí Ese era mi lema Cuando trabajaba Como cargador Mírenlo Que tal Era cargador Entonces No se entiende No siempre era fácil Como podrás imaginar A veces las cosas Se ponían difíciles Pero aprendí a aguantar Y entregar mi carga En una sola pieza Sería bueno Que recordaras eso Sam Después de todo Tienes el potencial De ser un cargador Mucho mejor De lo que yo fui Ahí está Entonces Pues ya entendimos De que van las cosas Son calificaciones Rapidez Y todo lo demás Que ya nos dijeron Ahora Como cambiamos las botas Simplemente Lo seleccionamos en el menú Y colocar en el calzado Así de simple Entonces ya lo pusimos Ahora Las otras botas Estaban medio golpeadas Pues las deberíamos de Tirar Descargar Muchísimas gracias Y las botas de mula Son peores Porque su diseño anticuado No es especialmente resistente Y tienden a romperse Con mucha facilidad Pero digámoslo así Que son como un Peor es nada Y nos puede Ayudar en algún punto Pero bueno Botitas nuevas Ahí quedaron las botas Breaches Leer el correo En tu brazalete No, ya Ya lo leímos Muchas gracias A veces como que Nos adelantamos A las acciones Vale Pues aquí se ve Como un buen lugar Para correr Pero Antes de comenzar a correr Déjenme agarrar Las criptobiotas O estas Como se llaman Vengan Che Para acá No se vayan Es que se van volando Ok Criptobiotas Criptobiotas Pobres bichos En fin Y aquí hay ¿Ya vieron? ¡Chin! Hay cristales Significa que va a haber mengua Me carga el payaso Ni modo Ya tenemos un montón Genial Menos mal Menos mal que eso No aumenta El peso De la carga Parece que solo se mete En el tubito ese Pero no No afecta casi nada Ok Pues prepárense Para una lluvia Aunque no Miren Uy Menos mal Lo vamos a aprovechar Este parece Que va a ser Un viaje tranquilo Todavía nos están Tratando bien En el juego Porque Estamos como En los tutoriales De todas las cosas Pero eventualmente Nos van a dejar De tratar bien Y ya nos van a soltar Solitos No es como cuando Le quitan Las ruedas esas De apoyo A las bicicletas Cuando estás aprendiendo A andar en bicicleta Entonces todavía No nos quitan Las rueditas Todavía tenemos Las rueditas puestas Vamos Eso Mientras tanto Pues aprovechar La consentida Ok Pues miren Nos espera Uy Un lugar Muy Muy empinado Es más Pues ya mejor Nos vamos para allá Porque obviamente El marcador Que yo pongo En la planificación De la ruta Pues solo es una guía Y miren Ya dejaron aquí Esos simbolitos Y todo Vamos a darle Un me gusta A este buen hombre Se viene una tormenta Sigue Así Sigue Así Ok No he puesto esto Que tonto Y tampoco He gritado Miren Ahí hay una Máquina de estas Que puede tener Encargos Pero saben que Ya no me quiero Desviar Vamos a ver Que onda Acá Méndiga lluvia Ya valió No voy a usar La escalera Pero vamos a darle Un me gusta Gracias amigo El escáner El escáner de terreno Bueno eso ya lo sabemos Lo de los íconos Que indican el riesgo De por donde Podemos cruzar Y por donde no O por donde nos conviene Más bien cruzar Y por donde no Aquí hay sandalias Ya ven que estas plantas Son sandalias Bastante raro Y es una carga perdida Para la parada oeste De ciudad capital No Es pequeña La podemos cargar En la espalda Todavía nos Cabe bastantillo No pasa nada No pasa nada Aunque si Hay que apurarle Hay que apurarle Porque si vamos Medio lentos Vamos medio lentos Yo ya quiero correr No ya quiero andar En moto amigos Y eso va a estar Voy a estar chocando Soy muy malo Conduciendo vehículos En videojuegos Entonces a ver Como me va A ver si no me sale Contraproducente Y acá hay algo A ver que es Metales Para poder reciclar Tranquilo 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 Este Para poder Fabricar nuestro puente Porque ya ven que Nos va a hacer falta Segurito Metales Así que Venga Che para acá En la madre Pesaba Un buen Pero ya casi El objetivo Está Oigan En donde Está el objetivo Por cierto Yo ya me ando Yendo a otro lado No es aquí Uy Medio kilómetro Todavía Reparar contenedores De carga Cuando se dañan Los contenedores Se reduce su capacidad Para absorber impactos Use el aerosol Su contenido Y otros objetos Que no se transporten En contenedores No se pueden reparar Vamos a usar esto Del reparador El aerosol Aunque creo Que está aquí En herramientas Si no me equivoco No encuentro como No encuentro como Pero aquí hay un buzón cerca Vamos a En el buzón A ver si ahí podemos Hacer algo Al respecto Este Porque no Andaba aquí Checando Uy Contenedor arruinado De los metales Hay que correr Hay que correr De volada De volada De volada Muchas gracias amigo Tiene musiquita Aquí adentro Y todo Constructor de estructuras Que tal El chaviar ese Vaya que ha estado Ayudando Vamos a ver Si aquí Puedo fabricar Ah y aquí No se fabrican Cosas Ya Hubo Poema Vamos a agarrar La entrega Perdida Si porque esta Donde va A la parada Del oeste O sea tendríamos Que regresarla No vamos a encomendarla Alguien le va a servir Y nos va a ayudar A obtener Me gustas Vale Que onda con la rola Ah pero la música Solo es En el buzón Madre mía Que tenemos Que Ay 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 Que hice Que hice Que hice Espérenme Espérenme Que me caigo Me voy a partir La cara Por primera vez Sin ahora si eh Franjas de impacto Cuando se dañe Una pieza de carga Su franja de impacto Producirá un destello rojo A medida que los contenidos Reciban cada vez más daño El color de la franja De impacto Cambiará gradualmente De color Estamos en serios problemas Por primera vez Eh no se que hacer Porque no tengo La cosa esa Para reparar Las fregaderas estas Y no las puedo fabricar Creo Que la regué En este momento Estaba tan preocupado Por el daño De las cargas Que no me percaté Que alguien respondió Así que tendremos Que regresar Más adelante A este mismo lugar Y encontrar A esa persona Sandalias Las sandalias Pueden servirte Como un calzado Temporal No 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 necesitamos Andamos muy bien Las resinas Ya están arruinadas Me carga la fregada No me traje El aerosol Amigos O no estoy sabiendo Usarlo Me lleva el tren La cuestión Es a ver Donde está Nuestro objetivo Está allá abajo O sea Vamos bien Vamos bien Tenemos que cruzar esto Contenedor de carga Arruinado Está valiendo gorro Todo Está valiendo gorro Todo amigos Porque no sé Utilizar El reparador Me lleva Ahora si me estoy Sintiendo mal Uy Aquí Que demonios Viento fuerte El viento fuerte Hará el movimiento Más peligroso Y también agotará La resistencia Más rápido Este Un viento en contra Alentará el movimiento Mientras que un viento En cola Hará que vayas Un poquito más rápido Estos efectos Se pueden reducir Si acomodas tu carga Para que brinde Menor resistencia Al viento Wow Sin duda Sin duda Es un simulador Esto Sin duda Nuestro objetivo ¿Dónde era? Uh 400 metros Todavía falta bastante Caray Tranquilo Vamos a agacharnos Como para De pronto Tomar Control Del equilibrio Y parece que Si ayuda Suministros médicos Lo siento Los voy a tener Que dejar Reparar Contenedores De carga Cuando se dañan Los contenedores Se reduce La capacidad Pero como Se reparan No nos están Diciendo Amigos Y es parte Del Tutorial Ahorita Del objetivo Reparar Contenedores No sé Si vamos A llegar Con la Mercancía Sana Y salva Este El objetivo Es Para donde Dios de mi vida Hasta allá Pondré Una leana O una de estas Cosas Yo creo Que si Saben que Vamos a agarrar Una de estas Un anclaje De escalada Y vamos A colocarlo Justo aquí Soltar Cuerda No No la queremos Soltar Vamos a ver Si nos sirve Incluso Para bajar Al siguiente Nivel Yo creo Que si Y así Bajamos Con mucho Más Cautela Si Hubiéramos Seguido Si Mejor Porque esta Aquí Muy Muy Sinuoso El camino Guau Vaya Que tiene Una buena Longitud Vámonos Agachaditos La madre Ya saben Aquí debe de haber Enemigos El objetivo Es para allá Y para colmo Como no podemos Reparar O no se como Vamos a tener Que ir En línea Recta Ni modo Amigos Valió ¿Dónde están Los mendigos Estos El objetivo Es hacia allá Yo me voy Hacia allá Entonces Directo ¿Saben? No se donde están Estos entes Pero yo me voy a ir Despacito ¿Saben que? Necesita tomar agua Este hombre Necesita tomar agua Y lo necesita tomar Ya Esto no necesitamos Ahorita No Toma agua Toma agua Buenísima Resistencia Este Resistencia Recuperada ¿Dónde están? Méndigos No los veo El bebé Está muy 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 inquieto Vamos al Bibi No Parece que Bibi Está bien No los veo Están atrás De nosotros Qué nervio Qué nervio Porque ahora No los veo Los escucho Pero no los veo Maldita sea Valimos Valimos Amigos Por qué Por qué no Por qué no los Vemos Por qué no los Estamos viendo Como antes Ahí están Miren Ay mamacita Santa Está aquí Está aquí al lado Se ve Estresar El bebé Valió gorro Creo Ay Dios Mío Estoy Estoy aguantándome Toda la respiración Que puedo Qué maldito nervio Qué maldito nervio Y ya se están Arruinando Todos los Paquetes Valió gorro Amigos La madre Creo que nos venimos Por el peor lugar Pero nos rifamos Nos rifamos Nos rifamos Nos rifamos Nos rifamos Amigos Nos rifamos Vámonos 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 Por favor Vámonos 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 Bebé Ahorita te calmo Bebé Ahorita te calmo Bebé Pero ahorita Ya no hay tiempo Qué maldito Nervio Qué maldito Nervio Wow Esto está Padrísimo Si encuentras Algunas tarjetas De memoria Fuera Asegúrate De entregarlas A la terminal Más cercana No sabemos Qué información Rara O valiosa Puede contener Tu contribución Hará muy Pero muy Feliz A alguien Ok Tarjetas de memoria Los miembros principales Del equipo de Bridges Están buscando Registros del pasado Dona todas las tarjetas De memoria Que encuentres En alguna terminal De envío Y bueno Pues ya Ya vimos lo que sucede Nos dan información Wow amigos Ahora si estuvo Cerquísima De que nos agarraran Cerquísima Necesitamos revisar Rápido a Bebé Porque de verdad Que se lo merece Bebé Vamos a calmarlo Revisar a Bebé Bebé Te vamos a calmar Amigo Así es Solo duerme Relájate Vamos Bebé Vamos Bebé Suave Movimiento suave Sacudir a Bebé Alejar Acercar vista Se ve bien Si Miren Se ve Ya más tranquilo No Yo creo que con eso Dejar de calmar a Bebé Porque yo creo que aquí Vamos a tener un cuarto Privado O acceso pues A un cuarto privado Y ahí supongo Que vamos a poder Ah no Aquí no Porque no es centro De distribución Híjole Ojalá Haya llegado bien la carga Si no Me voy a infartar Completar Pues vamos a completarlo Y por favor Que esté bien la carga No sé si se dañó O no se dañó Y tenemos que ver Cómo reparar los contenedores Puedo revisar Vine rápido Eso si Vinimos rápido Nos cruzamos 6% de daño Tenía Solo tenía 6% de daño No estuvo nada mal Ok Es que volamos Ahora si En tiempo Entonces Ahorita en el atributo De la estrella esta Nos deben de dar Muchos puntos Awesome Si es que Como no traíamos El condenado reparador Pues No había de otra Era volar Vámonos en tiempo Ahora si Creció en tiempo No creció No creció tanto A ver En tiempo Ah ahí va tiempo Ahí va tiempo No Que poca Ahora solo necesitamos Una conexión a la red Vamos Conectemos Es acceso a toda la información O sea Es internet ¿No? Al final de cuentas Ok El ancho de banda De la red Es un recurso limitado Y cada estructura Que construyas La consume Sin embargo A medida que aumentas Tu nivel de conexión También aumentará El ancho de banda Disponible Vale Construir estructuras Consumirá el ancho de banda Que es lo que nos dijo Se puede aumentar Al incrementar El nivel de conexión Ya lo sabíamos Gracias Ok Pues otro punto Otro punto Y el que viene Ya va a ser uno de los importantes Recuerden que Estos dos últimas Nots Que hemos activado Eran para llegar Finalmente Al punto importante Y ahí yo creo Que se van a desatar Ya las hermosas cinemáticas Que tanto nos gustan De este juego Pero bueno Ahí está Parque eólico Se ha unido A la UCA Nueva información De entrevista obtenida Que es la que les digo Que hay un montón de cosas Contaminación quiral El mayor problema De la humanidad La logística El descubrimiento De las playas Y el concepto De muerte Muy importante aquí Ahora puedes usar El CQP Para construir Generadores Y con hecho La moto La moto Amigos Por mi la moto Vamos a poder armarla Y en el siguiente episodio Que yo lo voy a grabar Ahorita inmediatamente Porque de verdad Que tengo ganas De seguir grabando Y también Porque se vienen Nuevos lanzamientos A los cuales están invitados Que son Star Wars Y Pokémon Digo a los que les gusta Así juegos más casualones E infantiles Pues ahí está Pokémon Pero también se viene Star Wars Entonces ahorita Tengo que apurarme A grabar varios de estos Además de que tengo Ganas de seguir haciéndolo El capítulo que sigue Que ustedes van a ver Pues vamos a hacer Lo del puente Y seguramente Ahora sí Lo de la recarga De la batería Para la moto Tenemos que equipar El CQP Y simplemente Seleccionar generador Se agregó Nueva función Al brazalete Ahora podemos solicitar Suministros Enlaces puente Y se agregaron Opciones en la terminal De envío Ahora podemos Aceptar pedidos Estándar Podemos hacer Entrega de suministros Que solicita A otras personas Encomendar cargas Que eso ya lo Teníamos según yo Y garage Garage ¿Saben lo que eso Significa verdad? La moto Sí La moto Puedes usar la función Del garage En las ciudades Nudo Y en los centros De distribución O sea La moto Sí puede ser En cualquier punto Not Que hayamos activado Wow Y ya tenemos acceso A toda la información Que los demás usuarios Han ido registrando Que vaya que sí Miren Pasamos por una zona Llena de fantasmas Esos fantasmas Son los CVs Cuerpos varados Que la gente Fue detectando Bueno Nosotros detectamos un montón Pero no me voy a andar Quedando allá A poner carteles O sea No inventes Está cañón Ahora esta área Está conectada A la red Quiral Lo que te permite Ver y acceder A las estructuras De otros jugadores Ya era hora De hacer nuestra parte Gracias A ti Escuché que acabaron Con el resto De tu equipo Por eso lo que haces Es más increíble Eres un equipo De un solo hombre Espero que Amelie Esté tan bien como tú Me pregunto Si ya llegó a Edge Not Ella nos puso A cargo de la granja eólica Yo estaba con el grupo Que cerraba la caravana Que dirigía Amelie Nunca La conocí en persona Y aún así Fue un honor Viajar con ella Cuando la veas Dile lo que te dije ¿Sí? Sam ¿Hablamos? Hice un experimento Con tu sangre Parece que descubrí algo Al rociar una muestra En aerosol De tu sangre En territorio de CVE Notamos que la actividad Se redujo Aunque no es definitivo Ya que no tenemos Más repatriados Con los que podamos Seguir experimentando Esto sugiere Que los fluidos corporales Son un repelente Para la CB Mama tuvo la idea De crear un arma Para probar la teoría El prototipo Estará listo pronto Y nos gustaría Que lo probaras Menos Es una oportunidad Perfecta Ya casi conectamos Toda la zona A la red Quiral Solo nos falta Port Not Vuelve a Capital Not Para recoger Suministros de rescate Para Port Not Cuando llegues Te daremos El prototipo Completo En persona Y otra cosa No es común Que los cargadores Vayan a la granja Eólica Deberías realizar Los pedidos Importantes Cuando estés ahí No tiene sentido Que vuelvas Con las manos vacías Si hay trabajo Por hacer Revisa la terminal De envío Claro Que son los que les digo Nuevo pedido Disponible Accede a la terminal De envío Para más información Vale Y recibimos Este Un correo Si este es el tipo De misioncitas Que les digo Que son como secundarias Pero Pero no Esto no lo voy a considerar Misiones secundarias Hacer los pedidos Que estén aquí mismo En la terminal Lo que voy a considerar Como secundario Entre comillas Es cuando Me pongo afuerita De algún punto A buscar Entregas Que son para Entregarse aquí mismo Entonces Eso no tiene No representa Ninguna dificultad Ningún reto Ni nada Y si pasara Algo interesante Evidentemente Eso si lo pondría En un video Pero bueno Ya llegará el punto Para que hagamos eso Ahorita por lo pronto Y meditemos Si ya Por el momento Que descanse el pobre El pobre Sam Masajéate los hombros Amigo Te lo mereces Y bueno Mientras él se masajea Estira las piernas Y todo Pues vamos a despedirnos Aquí en este episodio Yo voy a continuar Como les digo Inmediatamente Con el que sigue Pero por lo pronto Pues hemos llegado Al game over Espero que lo hayan disfrutado Gracias por estar aquí Y nos vemos En el siguiente episodio De Gabomanía El canal de tu pasión Y diversión ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.